Amigas, amigos de Mundo Ecuestre, placer enorme como siempre en el reencuentro. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Esaúd? ¿Qué tal a toda la audiencia? Y sí, ya comenzando con todos los deportes de a caballo que hoy tenemos mucho para mostrarles. Compartimos los avances. Torneo de equitación en Carrasco. Valeria Aliza se va al derbi de Mongol, una carrera de mil kilómetros. Segunda parte del enduro de caballos criollos en Cerro Largo. Todo el turf y el informe turístico y cultural de Mauricio Larregui. Once estilos distintos, diferentes al servicio de un juego histórico. Ahí está Blanco Sabiñón. Abrió para Rosado, logra colocar en dirección de Rosado Dulce. Viene el remate al arco y ¡gol! ¡Golazo! Un triunfo electrizante de vinos Rosés. El sabor de lo natural. Ahora en Maroñas Online podés apostar con visa desde tu computadora. Viví una nueva experiencia, más cómoda, más fácil y más rápida. Registrate en maroñasonline.com Y bueno, comenzamos este bloque con todo lo que sucedió en el Hipódromo Nacional de Maroñas, donde hubieron dos carreras realmente interesantes. Comenzando y destacando la séptima competencia, el clásico producción nacional para Potranca, nacidas desde el 1 de julio del 2015, sobre 1.500 metros, grupo 3, vemos la carrera. Intocación por dentro, viene corriendo el 2, Cambacuá, por el lado exterior, el número 8, La Marea. Arribó el ático, estiró tres cuartos, cuerpo de ventaja. Van a enfrentar los últimos 100 metros finales. Al frente, el número 8, La Marea. Corre con cuerpo de ventaja, 50 metros finales. Se va a imponer el 8, La Marea. ¡Y cruzaron el disco! Y se impuso La Marea con la conducción de Fabio Gueves. Segunda, Camacuá. Y tercera, Inalcanzada. Muy bien, y seguimos disfrutando porque se venía el clásico de Potrillo. Llegan los Potrillos, el clásico ensayo, también sobre 1.500 metros. Para Potrillo nacido desde el 1 de julio del 2015, sobre 1.500 metros, vemos la carrera. Por el lado exterior, el número 11, duro de matar. En el medio del 1, el aerotren sigue contando por el 1, el competidor número 4. Rey Mastro, siempre por el lado exterior, el 11, duro de matar. En los últimos 50 metros, medio cuerpo, sigue contando por el 1, el 4. Rey Mastro, que va en busca del Potrillo y entra a luchar. ¡Cabeza a cabeza! ¡Y cruzaron el disco! Y se impuso Duro de Matare con Gualdemar Maciel. Segundo, Rey Mastro. Y tercero, Aerotren. Y muy bien, seguimos, Esaú, con Mundo Cuestre. Nos vamos a lo que va a suceder hoy en el Hipódromo de las Piedras. Trece competencias con estos detalles. Pasamos a lo que va a ser mañana domingo en el Hipódromo Nacional de Maroñas, una extensa jornada. Con 14 competencias, se destaca la sexta carrera, el clásico Eduardo Vargas y Eduardo Vargas Garmendia, para Yegua, peso por edad, sobre 1.600 metros. La octava competencia, el clásico Selmar Michelini, para todo caballo, peso por edad, sobre 1.500 metros. Luego vamos a tener la novena carrera, ese es el clásico Asamblea de la Florida. Para todo caballo, peso por edad, sobre 2.000 metros. Llegamos a la décima, el Handicap Especial Stud Progreso, un hándicap para yeguas, tres años y más edad, sobre 1.100 metros. Continuamos el mundo ecuestre. Llega el momento del espacio turístico y cultural de la mano de nuestro compañero Mauricio Larregui. En esta oportunidad vamos a disfrutar que se fue a ver y a tomar chocolate. No se lo pierda el informe, es realmente muy interesante y muy completo. ¿Querés ir a un lugar maravilloso en Brasil? Del 11 al 18 de agosto vamos a Facenda Park, con pensión completa. Actividades recreativas de las que puedas imaginar en un lugar increíble. La fiesta nacional del chocolate es una de las fiestas más tradicionales de la colonia suiza. Se realiza en la ciudad de Nueva Albecia. Esta ciudad está ubicada a 123 kilómetros de Montevideo. Nosotros estuvimos presentes y la compartimos con ustedes. Bienvenidos a Nueva Albecia. Bueno María, gracias por recibirnos un año más en la fiesta del chocolate. Bueno, gracias a ustedes por estar también. La verdad que estamos impresionados en la cantidad de gente, la cantidad de excursiones que nos visitan. ¿Cómo crece, no? Crece año a año y la verdad que ni el tiempo nos detiene, ni el tiempo detiene a la gente. Siempre apuestan a venir a la fiesta del chocolate. Si bien sabemos que la fiesta del chocolate justamente es para tomar chocolate, para pasar un poquito de frío, pero divertido, haciendo nuestro rescate cultural a través de la danza, de la música. La verdad que para nosotros es un placer esta sexta edición y con todo este marco de gente que nos visita. ¿Cómo surge esta fiesta? Esta fiesta surge ya en el periodo pasado del municipio de Nueva Albecia de promocionar lo que es un producto típico de Suiza que nos caracteriza, que es el chocolate y que queríamos resaltar. Esto ha llevado a que algunos ciudadanos de Nueva Albecia lo hayan tomado como un negocio propio. Entonces hoy contamos con chocolaterías importantes y que viven y trabajan de ello y que hacen a la historia de Colonia Suiza. El liceo de Nueva Albecia preparó toda una cazuela para recibir a aquellos turistas o gente de Nueva Albecia, que habíamos visto también, para darles el almuerzo. Podrían ir a los restaurantes, pero los restaurantes estaban colmados, entonces la gente tenía esa opción de alimentos, lo cual montamos una carpa con mesas y bancos para que la gente estuviese cómodo. La idea es que la gente sienta de primera mano lo que vivimos aquí, lo que hacen nuestros artistas, porque son grupos que recorren América bailando, representándonos típicamente. La verdad que es un placer poder mostrarlos en nuestra fiesta. Nuestra fiesta solamente es de artistas de la ciudad y de la región. Las escuelas del hogar son instituciones que solamente existen en el departamento de Colonia, dependemos de la intendencia de Colonia, y existen 15. Acá están participando solamente cuatro. Nos dedicamos a enseñar en la parte educativa. Tenemos dos cursos curriculares, que es alimentación y vestimenta. Y después, de acuerdo a en qué lugar, porque en cada centro poblado hay una, según la demanda de la población, es que se dediquen a otros cursos. Yo que soy de Nueva Albice acá, yo de la local, hay 11 cursos diferentes. Todo depende de qué es la demanda de la población, lo que van surgiendo los cursos. Entonces, acá en Nueva Albice hay 250 alumnos que van todas las semanas. Estamos acá más bien para presentar lo que nosotros hacemos en la clase. Estuvimos toda la semana cocinando para este día. Y nos dan la oportunidad para demostrar lo que hacemos, ¿no? Y tal vez que en algunos otros años, la gente al ver lo que hacemos, se suma a participar con nosotros. La fiesta de chocolate representa, es muy importante porque representa la ciudad, lo que es Nueva Albice y lo que es capaz de hacer, ¿no? Este emprendimiento funciona desde Montevideo y nos pareció interesante venir a esta fiesta, a apostar al turismo, a buscar nuevas fuentes de salidas. Y esto es una muy buena oportunidad para mostrar los productos, la calidad de los artesanos que tiene Uruguay. Tratamos siempre de crear y que cada prenda, más allá que tiene la lana, un teñido artesanal, también la prenda sea única. Hecha, pensada expresamente para la persona, porque todos los cuerpos son diferentes. Tratamos lo posible de que la prenda realmente sea única. Este es uno de los lugares que les queremos recomendar para que visiten el Nueva Albicia. Se trata del Santuario de Schoenstatt. Este movimiento comenzó en Alemania, en un pueblo del mismo nombre, a orillas del río Rhin, en el año 1913. Este santuario es la primera réplica que se construyó fuera de Alemania en el mundo. Fue bendecido en el año 1943 y el tercer fin de semana de octubre se hace una fiesta aquí en la ciudad. ¿Querés ir a un lugar maravilloso en Brasil? Del 11 al 18 de agosto vamos a Facenda Park, con pensión completa. Actividades recreativas de las que puedas imaginar en un lugar increíble. Ahora en Maroñas Online podés apostar con visa desde tu computadora. Viví una nueva experiencia, más cómoda, más fácil y más rápida. Registrate en maroñasonline.com Ahora en Melo tenés un lugar para disfrutar de un descanso placentero. Posada Imperial, habitaciones con baño privado, desayuno y aire acondicionado. Posada Imperial, por reservas 4643-0450. Se vende establecimiento ecuestre a 3 minutos del aeropuerto, rutas 101 y 102, 5 hectáreas en un solo padrón, una casa principal y dos de servicio, 10 boxes, galpón forrajero, 15x10, trifásica y riego, imperdible, trato directo, 095-078-837. Un completo informe de lo que fue esa fiesta del chocolate allí en Nueva Alves y a nuestro compañero Mauricio Larregui. Jorge, llega el momento de hacer la pausa. Nos vamos de la mano de vinos Rosés, el sabor de lo natural. Ya volvemos.